Música Mi nombre es Juan Felipe Sánchez, mi edad es 14 años y me encontramos en Puerto Triunfo, Antioquia. Puerto Triunfo está ubicado al oriente de Medellín, por la autopista Medellín-Bogotá, más o menos a cuatro horas de Medellín. Lo más importante que hay en Puerto Triunfo es el río Magdalena. Yo soy pescador y cada 15 días o cada mes voy a pescar el río Magdalena. Hay bagres, barbudos, capaces, mojarras, tilapias, blanquillos, bagresapos. Pescar es muy difícil porque es difícil coger los pescados, porque ellos escuchan, escuchan debajo del lago y los ven a uno que es más o menos difícil cogerlos. En mi vida he pescado muchos, he cogido bagres, blanquillos, guapatas, barbudos, capaces, mojarras, cachamas, he cogido un montón ahí del río. La diferencia de la pescada deportiva y la pescada artesanal es que la deportiva se pesca así con varitas por diversión. Y la pescada artesanal se pesca así con tarraya, con chinchorras y lo hacen es para, por arte. Yo con los pescados, en vez de, en veces los vendo o en vez de me los como. A mí me pareció bacano haber aprendido a pescar tan pequeño porque uno mantiene en el río bañándose, ahí pescando, mirando como yo con los blancos de pescados grandes. Mi mensaje es que cuidemos del río Magdalena que es lo único que tenemos, porque hay muchos peces que sobreviven ahí y si lo, si lo dañamos entonces no tenemos de qué coger.